Mirando el cielo Entenderse en mi corazón, alma y mi mente No quiero olvidarte, sí, quiero recordarte Y aunque todo esto no tenga sentido para ti yo me entiendo Y no pienso y me rebelo, me resisto que olvidemos lo nuestro Oh, lo nuestro Música Llorando solo por ti Y como me sentí morir Porque no estabas aquí Y cuantas veces yo me vi Llorando solo por ti Y como me sentí morir Porque no estabas aquí Y cuantas veces ese miedo pensaba verte lejos Me descarraba el alma y me dejaba sin aliento Y en tanto tu feliz y disfrutando de lo nuevo Al fin abrí los ojos y vi claro todo lo que siento Y algunas veces en mi soledad te pienso Y algunas veces siento y pienso que te añoro Pero mi libertad que es un tesoro No la arriesgaré por ti Pero mi libertad que es un tesoro No la perderé por ti Si tú quieres yo quiero 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 Si te atreves me atrevo Acabar con el miedo Apagar el silencio que inunda tu pecho Si tú vas voy contigo Si tú vas voy contigo Y seremos testigos Y apagando el olvido se enciende ese fuego de amor en el corazón Atrévete y deja el miedo atrás Y si tú me amas Y si tú me amas Dilo ya No le des a la duda algún lugar En donde anudar Caminos hay muchos por andar Y la vida te da la oportunidad De encontrar juntos la felicidad ¿Por qué esperar?